Kilómetro cero o simplemente Puerta del Sol. Ese es el emplazamiento de la nueva Apple Store, la nueva tienda que abrirán en España, la número 11 y que está cada día más cerca de su inauguración. En el mítico edificio que hasta la decisión de Apple de ubicar ahí su nueva tienda reinaba el cartel de Tío Pepe, que por cierto se ha tenido que mudar a otro de la plaza, solo el logo de la compañía de Cupertino reinará. Hoy nos hemos acercado para ver cómo el muro, antes negro, ahora luce con el logo de Apple, acompañado de los mensajes Apple Store Puerta de Sol muy pronto y únete a la fiesta. Salpicado de bolas de colores y muy similar al cartel que podemos ver en el Moscon Center, lugar donde se celebrará la próxima World Wide Developer Conference de 2014. Este cartel no hace más que hacernos desear que llegue ya el día de la inauguración, una fecha que, según rumores, podría ser el próximo día 14 de junio. La noticia de la que será la Apple Store más grande del sur de Europa, título que arrebatará a la de Barcelona, no hace más que abrir boca de cara a la próxima keynote del lunes. Así que ya sabéis.